¿Cuál es la identidad de nuestro ingeniero Armando Guadiana? ¿Cuál es su honestidad, su convicción, su inteligencia, su experiencia? Aparte de todo eso, ¿cuál es la identidad de Armando Guadiana? Pues esta, ¿no? Entonces por eso decimos que venimos aquí a donde está el corazón. Aquí en los medios podemos, bajo entrevista, decir algunas cosas más. Y yo creo que lo más importante decir es que hoy hay una transformación en el país que tiene a la gran mayoría del pueblo de México y a la gran mayoría del pueblo de Coahuila. Y para que no haya ninguna confusión de quién representa la transformación en Coahuila, muy claramente lo digo, lo representa solamente una persona que es Armando Guadiana. Nadie más. En este caso solamente uno es Armando Guadiana y todos los que están con él. No, no lo veo yo como crisis, la verdad. No es una crisis, es un error que cometieron aquí en Coahuila. Todavía pueden enmendar, por cierto, ese error. Y quien representa en ese momento a esos partidos políticos, pues ha traicionado lo que en algún momento defendió. Entonces es momento todavía de rectificar. Y si no rectifican, de todas maneras, lo importante es que la gente sepa cuál es el proyecto hoy para Coahuila o los dos proyectos. Porque solo hay dos. Uno que representa la continuidad, la corrupción, los privilegios y otro muy distinto que representa el cambio verdadero. Eso es lo que hay en este momento. Nada, que hay unidad. Eso es lo que yo observo. Hay naturalmente opiniones y todo, pero hay unidad, que es lo más importante. Hacia adelante hay unidad. Y en este momento, pues los procesos que se están llevando este año en el 23 son muy importantes. Y por eso venimos aquí a ponernos el sombrero. Pues bueno, sí, pues ahora aquí en La Laguna, como les decía yo, que el día de ayer, después de tanto tiempo que estábamos esperando la lluvia aquí en Coahuila, pues aquí todo el día llovió desde las 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Y hoy salió el sol porque venía la doctora Claudia Cheyman. Como saldrá el sol el 4 de junio, una vez que gane Morena, y saquemos al PRI de Coahuila el PRI corrupto, para que se establezca el buen gobierno, la ética y moral. Y hagamos las cosas bien, porque ya estamos hasta la coronilla, de la forma en que cada 3 años, cada 6 años, una horneada de riquillos, de ricos, millonarios, millonarios en pesos y hasta en dólares. Y todo eso, pues, realmente es una vergüenza, es que nos estén pisoteando. Y por eso hago un llamado a los jóvenes, a los jóvenes que se pueden convertir. El promedio de edad de los votantes del 23, aquí en Coahuila, ahora el 4 de junio, es de 29 años. Y de 29 a 18, son como un tercio de la población. Entonces, esa generación se puede convertir en hacer historia, se puede convertir en haber sacado al PRI de Coahuila después de 94 años, que no lo pusieron a hacer sus abuelos y sus padres. Y yo creo que eso es vital. Y como les digo, a los jóvenes, muy jóvenes, que son de música moderna y todo eso, si el 4 de junio el PRI se va, peso pluma vendrá. Eso es así como lo que es, ¿verdad? El PRI es el único enemigo de nosotros. Estos señores le están haciendo el favor al PRI, si involuntaria o voluntariamente, pero le están haciendo el favor al PRI de todas maneras. Entonces yo le dije ahí al candidato del PT, oye, necesitamos platicar, necesitamos tener un café, a cenar o a desayunar mañanas. Y pues ahí yo lo veo muy nervioso así, no sé qué presiones traerá internas. Pero lo vi nervioso y digo, no, no tenemos nada que platicar, no tenemos nada que platicar. Pero que ya no deje nada. O sea, pues yo realmente soy abierto, auténtico, y más cuando no tienen nada que esconder. Pero, pues bueno, así son las cosas. Y ojalá y, como dice la doctora Claudia Cheyman, reaccionen, reflexionen, que conecten la cabeza con el corazón y el carácter y se echen a andar de de veras para que apoyen a Morena, para que le saquemos al PRI. Ahora dicen, no, que declinen por ellos. Pues si estuvieran arriba, estoy de acuerdo, pero que no digan ya más falacias y mentiras, porque el señor se molestó y no cumplió su palabra, ni lo que firmó, ni nada. Pues qué puede esperar de un pueblo, de una gente que no respeta ni la palabra ni lo que firma. Nada, nada tiene que hacer ni una contienda electoral una persona de esas. Pero ahorita estamos, mira, ahorita estamos arriba en la intención de voto para Morena en todos los distritos. Tenemos encuestas por distrito, pero necesitamos consumar el voto y ahí nos estamos enfrentando al catálogo de fechorías, de arbitrariedades, de compra de votos, de todas las tonteras que sabe hacer el PRI, y Coahuilense, que es el PRI más corrupto de toda la República. Eso es lo que tenemos que contener. Pero si la gente sale a votar fuertemente, no tenemos duda que la victoria es contundente. Yo creo que sí los vamos a contener porque no les alcanzan más de tres puntos y nosotros vamos a ganar, como que ganemos por siete, ocho puntos arriba y estamos del otro lado. Sí, es un momento muy importante para Coahuila, para el país y para Coahuila también. Y sí es importante que quien va a participar en este proceso que viene ya muy pronto, piense pues en lo que quiere para el futuro, para ellos, para sus hijos y que piense quién representa ese cambio que se tiene que dar y quién representa pues el atraso y que no haya duda pues, porque hay quien plantea que también es parte de la transformación, pero hoy no. Hoy los otros que dicen que son parte de la transformación no lo son. El único que representa la transformación y el futuro de Coahuila pues es Armando Guadienta. que también son parte Más